El Chagas es una enfermedad silenciosa y silenciada. Somos más de 7 millones de afectados y afectadas. Cada año se dan más de 39.000 nuevos casos de Chagas. Pero no somos números. Tenemos nombres, caras y voz. Es una enfermedad silenciosa y nosotros no podemos quedarnos en silencio. Cuando me descubrieron la enfermedad del Chagas, tenía miedo a la muerte. Me veo sano y me dicen que tengo el Chagas, pues es como que no te lo crees. Y cuando a los 15 días me llamaron que era positiva, no me lo creía. Mi hermana le dijeron que tenía el Chagas y le vino una depresión. Ella pensaba que el Chagas no tiene tratamiento. Tengo Chagas. Mi mamá me lo pasó cuando estaba embarazada y me lo traté. Quiero darte a conocer que existe la enfermedad de Chagas. Existe también un tratamiento. Un diagnóstico te puede salvar la vida. Todos los actores y autoridades políticas deben contar con nosotros para salir de esta brecha del acceso al diagnóstico y tratamiento. Necesitamos que los tratamientos existentes lleguen a todos. Juntos iremos haciéndonos más visibles, teniendo una voz más alta. Los pacientes somos parte primordial en los planes e iniciativas en la lucha contra la enfermedad. Pedimos que el año próximo se declare definitivamente oficial el Día Mundial del Chagas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!